Que tal amigos, aquí Assassin's Soul en un gameplay de Metal Slug 3 Es un arcade que me gusta mucho, el costo de este es por 800 Microsoft Point Aunque ha estado de oferta últimamente y luego lo dejan en 400 Microsoft Point En este gameplay voy a tratar de sacar uno de los logros más difíciles Que es el de completar el juego sin continuar Aunque el logro más difícil es el de completar la última misión sin perder una vida Ese fue gracias a ayuda de mi hermano que la verdad si me protegió bien Pero ahorita voy a tratar de sacar el logro de completar todas las misiones sin continuar Vamos a Single Player Y como siempre voy a escoger a Tarma Tarma, ahí está Y voy a ir dando consejos en este tipo de juegos de Metal Slug Más que nada el 3 porque el Double X no lo tengo Aquí disparamos arriba para obtener lo que es el huesito Que luego nos veamos como una corona O un cetro Pero el caso es que ahorita vamos a tratar de que no nos maten en ninguna de las misiones Primero agarramos la H Esta fácil Disparamos Disparamos Ahorita nos regresamos Matamos a los cangri Y de player Y diri 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 Ese no tiene ningún problema Rescatamos a este No les aconsejo que se vayan por abajo nada Más que... Bueno, está muy difícil por abajo Está más fácil por arriba Agarramos a otro prisionero Y nos da unos bananas Y no se confíen Porque a veces una balita ya Nos mataron fácilmente Aquí no esperamos a que El cangrejito esté cerca del... De las abejas Para matarlos rápido Y ahorita disparamos como locos Y vamos a... A matar con la H a estas abejitas Agarramos la manzana Y les recomiendo que se vayan por arriba Aunque también por abajo es fácil Pero pues... Siento que es un poquito más fácil por arriba Disparamos de donde salen las pirañas Disparamos, disparamos Matamos a los cangrejitos Y esperamos a que no salgan los grandes Le aventamos como 5 bombas 1 con 2 ya quedaron Y ahorita vamos a rescatar lo que es el Inmonito El Inmonito Ahí está el Inmonito Estaba echando la huevilla Pero todo este recorrido Obvio, el juego es de menos a más La primera misión muy muy fácil Y... Agarramos la I Pero pues ya nos lleva a lo que es El jefe final de la misión Número... Nos subimos al carrito Y empezamos a disparar como Verdaderos locos Aventamos las bombas con el amarillo Ay, me estaba dando Disparale, dispárale, dispárale Disparale, dispárale, dispárale Disparale Nos catamos a otro Ay, ya, una vez que ya le quitamos la primera parte Nada más hay que ir caminando Y disparando a la izquierda Como ven, he completado la primera misión Y no me han matado Esperemos que las demás tampoco me maten Espero que te haya gustado este primer gameplay De Metal Slug 3 En la misión número 1